Dale pues, y a ver que le dice eso, solicitado compadre, ¡vámonos al ritmo de cumbia! La bala baila la bala, y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas, se te puede disparar Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Baile con un pie, baile con un pie, baile con un pie, baile con un pie Con el otro pie, con el otro pie, con el otro pie Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos apodiendo, todos apodiendo Todos una bulla, todos una bulla Todos un relajo, todos un relajo Un, dos, tres, y viga Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y viga Un, dos, tres, la bala Y pues soy buenísima Ahora sí Alguien es que no me ofrezca No lo vuelvo a hacer Que sacas de las cejas los bombas Que sirven 20 pesos ¡Sí! Vamos a ver la sopa de caracol ¡Sale! A ver la maestra Oh perdón el maestro El clube, ven ¡Sale! Y la sopa de caracol se baila ¡Así! Y nos seguimos haciendo para poner la arte de este camargo ¡Qué rollo! ¡No está loco! ¿Con quién es la otra águila? ¡Se es el soltora! Guata, neguí, conzo Club matido, pífame Lurí, dulí, guanada ¡Clube! ¡Clube! Guata, neguí, conzo Club matido, pífame Lurí, dulí, guanada ¡Clube! ¡Clube! Guata, neguí, conzo Guata, neguí, guanada Guata, neguí, conzo Guata, neguí, guanada Si lo que quieres es bailar 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 Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guata, neguí, conzo Lurí, batido, pífame Lurí, dulí, guanada ¡Clube! ¡Clube! Guata, neguí, conzo Guata, neguí, conzo Guata, neguí, guanada Lurí, dulí, guanada ¡Clube! ¡Clube! Guata, neguí, conzo Lumi batir, lumi batir, lumi, dulivana Clube, clube, con la cintura muevela Con la cadera muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar Si tú quieres bailar Sofa de caracol, botana y gozo club, 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 club seguimos avanzando, Homero Homero de la Sierra en esta noche arriba las pulgas señores el mejor lugar para bailar y esa noche con Homero Homero de la Sierra en esa sesión Cuanta gente bonita disfrutando de esas cumbias De los veros, veros de la sierra ¡Ánimo! ¡Baila de perna! ¡Baila de perna! A ver, todos como soldaditos, volteando para acá Los que estén bailando sueltos, volteando para acá Ya que termino de tocarme, me dices, por favorcito Luis Sale pa' que no me saques aquí del rollo, por favorcito Sale, marcando el paso Un, dos, un, dos, izquierda, derecha, un, dos El fulgor de la alegria, izquierda, derecha Es un D y un sentimiento Soy feliz, soy feliz Otra vez, otra vez Manos al frente, manos al frente Puño cerrado Pulgar hacia arriba Codos atrás Codos atrás Cabeza omega Cabeza omega Estatura de nalga Estatura de nalga Piedos pingüinos Piedos pingüinos Y chuchua, chuchua Chuchua, guagua, guagua Chuchua, chuchua Chuchua, guagua, guagua Piedos pingüinos Piedos pingüinos Piedos pingüinos Piedos pingüinos Y chuchua, 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 guagua, guagua Chuchua, chuchua Mucho guá, mucho guá, guá, guá Y ahora el baile del calambre Con el proyecto El mejor que me sabe al escube Y el César Flores Baila calambre, baila calambre Baila calambre, baila calambre Si eres calambre ponte a bailar Todo tu cuerpo vola a temblar Mueve las manos, mueve los pies Mueve los hombros con rapidez Baila calambre, baila calambre Baila calambre, baila calambre Y si la luz te van a cortar Y tú no tienes para pagar Juega la compa, juega la ya Baila calambre, ponte a gozar Baila calambre, baila calambre Baila calambre, baila calambre Hasta mis heras se emocionó Cuando bailó el calambre me dio Y de lo mucho que le gustó Hasta mi disco me lo robó Baila calambre, baila calambre Baila calambre, baila calambre Para aquellos que solicitaron el baile a la mano A ver como es el ambiente Ese grito de todo el mundo A ver como es el que le gustó Sale Sale Si es que eso me gustó Cuando estamos haciendo sonche Me gustó Vamos a ver que le parece a ustedes Y dice Le digo hola y ella me dice culpán Le digo mina como tú ya no va Dice que tengo mimeo pero yo no la quiero Dice que tengo mimeo pero yo no la quiero Eh, suena la música y lo que yo quiero Me bailo contigo nena pero yo no quiero No puedo, me digo yo no quiero Pero si me quiero contigo porque está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo me salgo por mi izquierda se va por la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo me salgo por mi izquierda se va por la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Suena bien maldito, suena bien Eh, a ver rico no te sabe el paso ese Se, 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 flores y se lo sabe A ver, va, no la va Le digo hola y ella me dice culpán Le digo una como tú ya no va Dice que tengo mimeo pero yo no la creo Es que se complica cada vez que la ven Veo, será la música y lo que yo quiero He bailado contigo nena pero yo no puedo No puedo, si yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo me salgo por mi izquierda se va por la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo me salgo por mi izquierda se va por la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar Eso A ver la manita, aquellos que salen, están atuando la manita que se ve arriba Ahora seguimos con el baile de la mano y el baile de la mano suena, se baila Iniciando Escucha, el hermano ha llegado el baile de la mano Es un baile que te gustó, es un baile que te traigo yo Son como son, ahora es un hombre que voy a empezar, el baile de la mano que va a comenzar Ahora es un hombre que voy a empezar, el baile de la mano que va a comenzar Sale Marito Iniciamos a la cuenta tres Como pastor Derecha, izquierda Derecha, arriba, izquierda, arriba y vámonos A la cuenta tres, pero hay que mover primero Ale Marito, moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo, el cuerpo, perdón, el cuerpo Ale Volteate, volteate, que se vean las Muévela, pom, pom, pa Muévela, pom, pom, pa Muévela, pom, pa Eso Cintura, cadera, 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 cintura Cintura, cadera, cadera, cintura Y dice uno, y dice dos, y dice un, dos, seis Derecha, izquierda Derecha, arriba, izquierda, arriba y queda arriba Derecha, izquierda, al menos Derecha, izquierda Derecha, arriba y queda arriba Derecha, venta y vuelta Ahora ustedes allá abajo, a ver Quiero verlos ustedes Ese día bonito el ambiente Recuerden que esto Ya nos avisaron que se está grabando Para YouTube Toda la salud que hemos enviado en este stand Se está grabando también el audio Sale Ánimo Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Cintura, cadera, cadera, cintura Y dice uno Y dice dos Y media Para las Y tres Derecha Izquierda Derecha, arriba Izquierda, arriba Derecha Izquierda, arriba Derecha Izquierda Derecha, arriba Izquierda, arriba Derecha, venta y vuelta Oye, 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 oye Un poquito más ritmo Sale Va rapidito Siente ritmo Eh, 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 eh Uno Cintura, cadera Dos Cintura, cadera, cadera Dice uno Que dice Otra Cintura, cadera, cadera, cadera Derecha Derecha Izquierda Derecha, arriba Izquierda, arriba Derecha López, ¡se están divirtiendo! La letra, tío, ya. ¡Selves! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levanten la mano las mujeres solteras! ¡Eso es todo! ¡Una! ¡Dos! ¡Vos está arriba! ¡Miguela! 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 ¡Dos! ¡Icierta, venga! ¡Miguela! 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 ¡Una! 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 La pura vueltacita regalame la cuarta de tres. Un, dos, seis. Dante la vueltita porque esto ya se acabó. ¡Eh! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Arriba los mochis! Y todos los lugares circunfesinos de por ahí de Lomochi, nuestra región, claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo enorme, bien grandotote, bien grandotote allá, de aquí desde Tijuana hasta el Meritito, Sinaloa, acá una de las partes de donde vienen.